¿Por qué deberías tener unos AirPods Pro de segunda generación? Una de las cosas que me gustan es que podemos intercambiar entre varios dispositivos y seguir conectando nuestros AirPods, ya sea que tengamos una Mac, un iPhone o un iPad se van a conectar rapidísimo, también tiene una mejora de batería en comparación con la primera generación audio espacial y soporta Dolby Atmos lo cual va a hacer que tengas una mejor experiencia cuando estés viendo alguna película o serie En este caso yo me los compré porque los necesitaba para trabajar y aparte de que se escuchan súper bien y se sincronizan súper rapidísimo con tu teléfono Si buscas unos a un súper precio te voy a dejar el link aquí abajo